Música ¿Qué le pasa a esa chica? Uy, qué raro va en el campo. Le tiembla mucho el cuerpo y la va. Ah, ya sé qué le pasa. Ay, está malita. Pobrecita, qué pena. ¡Otra que no ver! ¿Yo malita? Lo que hay es que escuchar, lo que hay es que aguantar, no es la posibilidad. Hola, yo me llamo Nora. Soy una chica con valores cerebrales, pero ni soy malita, ni soy discapacitada, menos ni una pobrecita. Y entonces, Nora, una pregunta. ¿Hay más gente como tú? Sí, hay gente. Tengo amigos y somos capaces de hacer muchas cosas. Anda, ¿y qué podéis hacer? Hacemos un montón de cosas, como de comunicar, de hacer fotos, de cantar, de hacer deporte, como de disfrutar como otra cualquier persona, y hasta de trabajar, de vivir sola. ¿Y, si no? Si no, que me lo preguntan a mí. De pagar un alquiler, de pagar los vecinos de agua de luz y de llegar a fin de mes. ¿Y de soñar? Sí, somos capaces de soñar que un mundo sea accesible. Lo que leí que es por abrir los ojos, la mente y el corazón. Lo veréis. Gracias. 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 Queremos empezar dando las gracias a todas las personas que apoyan a nuestra entidad de cualquier manera. A la Ciudad Autónoma de Cesta, Consejería de Asuntos Sociales, Consejería de Escritura, en especial al Auditorio, y al resto de autoridades civiles y militares. Gracias. Pero, sobre todo, de manera especial, te doy las gracias a ti, Nora. ¡No a ti, Nora! ¡Cortaré mi lindo! Gracias. 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 Y a todos tus compañeros por enseñarnos cómo un mundo accesible es posible, si creemos en vuestras capacidades. Y abrimos bien los ojos, la mente y el corazón. Por favor, que salgan al escenario nuestros verdaderos protagonistas y artistas de Freud. Gracias. 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 Gracias a las personas que están detrás de Freud. nuestro equipo, Desi, María, Sandra, Amal, Naufa y Silvia, que trabajan día a día para que este proyecto siga funcionando. Gracias. A nuestro querido voluntariado y a nuestro equipo de intrusión inclusora del sueño, que son una fiesta muy importante para que nuestros colectivos sigan creciendo y sean más felices. Gracias. Y gracias, como no, a mi compañera de proyecto y mi querida amiga Lola, que seguimos trabajando con toda nuestra fuerza para mantener esa idea de demostrar la otra cara de la discapacidad, para que la sociedad pueda darle la oportunidad que se merece. Gracias. Y para finalizar, agradecemos todas las colaboraciones que han hecho posible esta gala. Por favor, vayan subiendo también al escenario, Africa Market, en nombre de la Asociación Fotográfica Mirada. Antonio San Martín. Aestro de pintura y colaborador de la entidad. 合作lia, mi compañeraγ. A اورa Pat숙ina. Wilson Mundoarte. Roma Babilo. Macarena de la ciladera zara de danza Macarena rentinga. Panza Cardo Yusumaya Mohamed de la Asociación Antarctica. Milita Cerrillos y todos los colaboradores voluntarios con Polona Social de la Caixa. Jorge y alumnado Garza Olí Olga de Fista Teatro y Saludado Gabriel Espósito de Asociación de Auxicio Ari Carmen Rojino de Asociación Apacide María Ángela Rabal de Federación de Cignasia Crímica y Subcignata Recina de la Federación Crímica de Celta Simón de Festa Teatro Con él, con Sam, con él, con un traído de hoy Intensores de Sueño, gracias de corazón a todos y a todas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!